Uuu, uh, 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 uh... Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Esa es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Y caminos de sandal El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Un sueño cumplido Por suerte se logró este sueño Que la mayoría o casi todos tenemos De chicos en este club Es un sueño muy grande Una gran alegría Lucas, ¿por qué tienen tanto sentido de pertenencia? ¿Por qué? Es así porque somos hinchas Nada más Tenemos la suerte de ser hinchas Y de jugar en nuestro club Gracias Gracias Sé su nombre y sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par Y mis caminos de sandal El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos Nada como ir juntos a la par